Con la intervención del DIF municipal, una ancianita fue incorporada con sus familiares luego de permanecer en el abandono por más de 18 horas, cuando fue llevada a un domicilio de la colonia Democracia 2 y ya no regresaron por ella. La autoridad informó a su familia del delito que representa esa acción. La señora María Juana Andrés la cuidó durante ese tiempo, pero al ver que su familia ya no volvió, decidió acudir al DIF. Yo le digo que ayer yo no estaba y dice mi esposo que una señora y unas muchachas fueron a dejar en la camioneta y ahí la dejaron esperando según su hijo Alejandro, pero el hijo Alejandro nunca llegó, entonces pues ya se hizo de noche, pues yo la metí a dormir en mi casa. ¿Dónde vive Alejandro? Allí en Democracia 2, es vecino mío. Sí, pero yo ya lo conozco de años y también confío en hijos porque así había pasado otras ocasiones y la dejaban, pero recogían. Y yo confié en ellos que iban a recoger y pues nunca no lo recogieron. Sí, por eso amaneció y pues yo pensé mejor a acudir al DIF, a ver el DIF qué puede hacer por ella. Yo fui a la mañana, fue y toqué la puerta a sus hijos, pero nadie me abrió la puerta. El hijo vive con su esposa Ana María Sánchez y nadie salió, yo toqué y toqué la puerta y nadie salió. Y ella ya es desesperada, quería ir con su hijo Alejandro, pero no salió. Pues yo dije, pues yo una vez me la llevo al DIF, ¿qué hago yo? A pesar de que todo está consciente, ella sabe dónde vive su hijo, ella sabe quién es su hijo. Esta mañana los abogados del sistema municipal DIF ubicaron el domicilio de la familia y la reintegraron a su hogar.